Bueno, contando, ¿qué más deseas? Pues... Veo que hay juguetes. ¿Ahí eres rica o pobre? No, no sé. Ok. Revisa los juguetes y dime si son... ¿Si crees que son caros? O sencillos. Son como de... Modestos, no son ni muy caros ni muy baratos. Bien. Como clase media. Excelente, lo estás haciendo muy bien. Y dime, busca algún dato. Algo que te dé información de qué año es ahí. ¿Cómo le hago? Busca algún calendario. Algún cuadro. Alguna carta. Algo que te dé un dato. Algún libro. Los libros en la primera página siempre dicen el año. ¿Te vas a ver? Pues... Vi una televisión. Bien. Como viejita. Excelente. Una televisión chiquita. De blanco y negro. Muy bien. Y dime, ¿ahí tienes papá? No lo veo ¿Y sientes que tienes papá? Sí, pero como que está muy lejos Está muy lejos Sí ¿Y tu familia a qué se dedica ahí? No, no veo Adelanta un poquito esa película Adelántala un poquito Voy a tocar tu frente Y vamos a ir del 1 al 3 Muy bien Adelántate un poco en esa vida Uno Busca un evento importante Dos Tres Ya estás ahí Es un evento lindo Es como un baile Es un baile Excelente Muy bien Hay muchas luces Hay luces Ajá No es que no sé por qué Porque yo nunca he estado en ese lugar Ajá ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Marta ¿Y cómo es tu ropa de Marta? Es un vestido a la rodilla Ajá De manga Un poquito más arriba del codo Ajá Entallado Ajá ¿Y a quién estamos festejando ahí? Es como una fiesta del pueblo Ok Ajá Como que hacen una fiesta del pueblo No sé por qué voy a dar eso Pues ríjate ¿Qué importa? ¿Y la gente está contenta ahí? Sí Todo el mundo baila Sí Muy bien Y este O sea hay focos pero Tienen Como que los focos cuelgan de los cables Ajá Como en las películas que yo veo de época Me gustan mucho Ajá Así se ve Bien ¿Y está el aire libre? Sí Ajá Sí porque hay árboles Es de noche Y cuando están bailando Se levanta el polvo ¿Significa que hay tierra? No Es piso Bien Está limpio Se ve limpio ¿Y ahí cuántos años sientes que tienes? Como 15 Ajá 15, 16 Ajá Observa las personas que están ahí Que son allegadas a ti Observa las bien a los ojos Y dime Si esos mismos ojos Están presentes En la vida actual De Nancy Ajá Es fácil porque los ojos Nunca cambian Siempre son los mismos Pero no veo a nadie cerca de mí Alguien cercano a mí ¿Cómo? O sea veo gente Pero no No son cercanos a mí Bien ¿Y ahí dónde está la mamá? No No está Como que fui yo sola Bien Y dime ¿Tienes novio ahí? No No Ok ¿Te gusta? Sí 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 pero La gente está sentada Y yo estoy parada O sea estoy solita Y dime ¿Cómo te sientes ahí Marta? Me siento bien Me gusta ver Excelente ¿Y qué más me puedes platicar de ahí? Pues Hay señores sentados Ajá Como que están jugando Cartas o Pócar o algo así Ajá Algo así No sé No 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 sé qué es Ajá Pero es como Algo de mesa Un juego de mesa Ah bien Y este Y hay puestos Ajá Donde Venden comida Entonces hace una fiesta de pueblo muy bonita Sí Y los señores están vestidos con su pantalón Ajá Con su camisa larga Manga larga Y tienen este Los tirantes Ah bien Tienen tirantes así Y dime ¿Qué nacionalidad es ahí? Lo primero que llegue Alemana Muy bien Ahora escucha con atención ¿Cómo están hablando esas personas que están ahí? No No, como que no Como que no distingo muy bien No está bien Ahora adelántate un poco más en esa vida Busca otra diapositiva Otra escena Lo estás haciendo muy bien Adelántate un poco Y busca otro evento importante Uno Otro evento importante Dos Tres Y dime ¿Qué está pasando? Es en la casa Otra vez la casa Ajá Pero no pasa nada Está la casa sola Y yo estoy afuera de la casa Bien La estoy viendo de frente Y cómo se ve ¿Cómo se ve esa casa? ¿Te gusta? Sí Esta está bonita Se ve Tiene patio Ajá Tiene pasto Es de dos niveles Ajá Tiene sus ventanas así como de arco Ah, muy bonita Y es Pero es Es como de color gris Ajá ¿Y ahí tienes hermanos, Marta? No, yo siento que no Bien ¿Y la mamá dónde está? ¿Qué pasó con ella? No, no sé No veo ¿Y cuántos años tienes ahí? Como veinte ¿Y aún no tienes pareja, esposo? Pues no, creo que no Me siento sola Ajá Muy bien Ahora ve más profundo Muy profundo Y adelántate un poco más en esa vida Y busca otro evento Algún evento importante Alguna situación que haya impactado tu vida ahí Uno Buscamos otro evento importante Dos Tres Estás ahí Sí Como que estoy sentada Estoy sentada Como en una mecedora Ajá Ajá Y escucho un radio Se ve un radio viejito Ajá Así rectangular, cafecito Ajá Con botones que se giran ¿De perilla? Ajá Que se dan vuelta Ajá, que se dan vuelta Ajá Ajá Estoy sentada Y escucho Dicen algo como de la guerra ¿Están hablando de la guerra? Sí Ajá Centra tu atención ahí Y dime qué dicen No, entendí que dice que va a empezar Que va a empezar la guerra No, pero ya no Bien ¿Y cuántos años tienes ahí? Pues como 60 ¿Como 60 años? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? Pues no Me siento sola Ajá ¿Y tu salud es buena ahí? Sí No, es que ya tengo muchas canas Me doy con el pelo blanco Tengo muchas canas Ajá Bien ¿Qué otra cosa hay ahí que me quieras platicar? Pues estoy yo sola Ajá Estoy sentada y el piso tiene una alfombra Ajá Y este Y hace calor yo creo porque Tengo vestido Ajá ¿Y el vestido cómo es? Es negro como con florecitas De colores Ajá Y zapatitos así bajitos Bien Y ahí cómo te sientes ¿Feliz o triste? ¿O normal? Normal Bien Como que ni feliz ni triste Normal Adelántate un poco más Adelántate un poco más Ve un poco más ahí Ve profundo Profundo Busca otro momento importante ahí Uno Vas muy bien Dos Tres Tres No, nada más veo como una nubia blanca Como niebla Como niebla Ajá ¿Y cómo muere? No, no veo nada Veo ni habla nada más Ajá Y platícame de esa nubia ¿Cómo es? Es blanca Ajá Y me siento sola ¿Y me siento sola? Pero no Pero, o sea, me siento sola Pero no siento miedo Ajá No, o sea, voy caminando Miedo Pero no veo nada Ajá Ajá Como que veo como un jardín Verde Un jardín verde Ajá Y el pájaro ¿Se escuchan los pajaritos? Sí Bien Ha de ser un lugar bonito ¿Y tú estás ahí? Sí ¿Puedes ver tus manos ahí? Sí, tengo los dedos extendidos Ajá Hacia arriba Ajá Pero yo tengo una curiosidad Pero yo tengo una curiosidad ¿En qué momento murió tu cuerpo? Con una bomba ¿Hubo una explosión? Con una bomba ¿Hubo una explosión? Sí ¿Y te ves ahí? Sí, creo que sí Observa desde arriba Observa desde arriba Y dime Y dime qué fecha o qué año llega a tu mente 1947 247 Bien Bien Y dime cómo es ese jardín ¿Qué es eso? Pues es muy grande ¿Bonito? Sí Tiene muchas flores y colores ¿Qué se siente estar ahí? Me siento libre Libre Ajá Siento mucho aire Mucho aire ¿Te gusta? ¿Y te mueve así un poquito el pelo? Ajá Sí, así Mi pelo blanco Bien bonito Llénate de esa tranquilidad Esa paz Mira qué bonito También de alegría se llora ¿Eso está bien? Y ahora que estás en ese jardín tan bonito Donde hay pajaritos Donde hay muchas florecitas ¿Le quieres dar un mensaje a Nancy? Que sea libre Que sea libre Que sea libre Ajá Que todo es para aprender Que todo es para aprender Que no pasa nada Solo experiencias que se viven Solo experiencias que se viven Pero que tiene que ser feliz Que tiene que ser feliz Qué bonito mensaje Marta, tú que estás en esa dimensión de luz Si el universo lo permite ¿Quieres traer A don José? No, ya está aquí Mira qué bonito Mira qué bonito Nancy, ¿le permites que se exprese a través de tu boca y de tu mente? Ajá Bien Don José ¿Usted está en la luz? Sí ¿Y cómo se siente estar ahí en la luz? Bien Me siento bien Y desde esa dimensión de luz Donde se encuentra Y donde se siente bien ¿Qué mensaje tiene para su hija Nancy? Que sea feliz Que no se preocupe por lo que los demás dicen Ajá Que no se preocupe por lo que los demás dicen Don José ¿Y qué mensaje tiene para la familia? Para Alma Para Omar Que ya pasó Que ya pasó Que yo estoy bien Yo estoy bien ¿Y qué mensaje tiene para Víctor? Ah, que se porte bien con mi hija Que se porte bien con mi hija Sí, que se porte bien con ella Porque Pues yo estoy confiando en él Que se va a portar bien Tiene que portarse bien Y a Betsy también Que la cuide mucho Porque es su hija Cuide mucho a Betsy Sí Ajá Sí, porque Él es el hombre de la casa Así es Y seguramente que las cuida bien Sí Es bueno Ajá Es bueno Lo critiqué mucho Porque Como que no estaba convencido Pero Pero me doy cuenta Que es bueno Sí Claro que sí Ya se dio cuenta Que es buen muchacho Sí 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 Fui ruda con él Sí Fui duro con él Sí Fui duro con él Sí 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 fue duro No estaba convencido Pero Pero ya se dio cuenta Que sí Sí Valió la pena ¿Verdad? Ya 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 lo acepté Nancy supo escoger Sí Bien Dile Miren qué bonito Bien Don José ¿Quiere pedir autorización a la luz? Para que entre usted y Marta Vayan al origen Lleven a Nancy al origen de la Tarta Amores Sí Pide autorización entonces Y que Marta la acompañe ¿Ya está ahí? Sí Y dime Nancy ¿A dónde te llevaron? Hay un jardín Hay un jardín Ajá Es el mismo jardín donde estaba Marta Bien ¿Y por qué se origina ahí la Tarta Amores? Por la soledad Ajá Por la soledad de Marta Bien Marta ¿Quieres pedir autorización a la luz? Para retirar De Nancy La Tarta Amores Que no le corresponde Sí Bien Bien Entonces retirarla Llévala contigo Esa es tuya Para retirar Chau cel اور C C Gracias. ¿Y qué hace Nancy? Jala algo. ¿Jala algo? Muy bien. Es como... Como algo que jala así. ¿Como si fuera una cuerda o algo así? No, no es cuerda, es como... Como una energía, como un humo así. ¿Como un humo? Sí, pero es mucho. Es mucho. Sí, está muy... Pon toda a tu disposición, Nancy, que se lo lleve. Eso no te corresponde. Eso es de ella, entrégaselo. Por favor delirte Ya creo que ya acabó Bien Don José Le quiere dar un fuerte Un fuerte abrazo A Nancy Nancy, ¿quieres abrazar al papá? Sí Bien, entonces abrázalo Y llénate de ese amor que solamente el papá sabe dar Llénate de su protección, de su luz De su bondad Y aprovecha ahí para pedirle perdón De las veces que te portaste grosera y fea A ver qué te dice Me dice que está bien Me dice que está bien Que era por la edad ¿Cómo? Por la edad Era por la edad Ya ves que papá sabe comprender Sí, porque era chamaca Dice Dice, ¿eras chamaca? Sí Nancy, ¿quieres aprovechar para preguntarle a papá Si perdonó a los que lastimaron su cuerpo? Sí, dice que sí Que sí Que está tranquilo Que está tranquilo Ahora despídete de Marta Y darle las gracias Por el mensaje Y por retirar La tartamudez De tu vida De tu cuerpo De tu corazón Y de tu mente Gracias 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 Marta Porque Ya no quería seguir así No, ya no Gracias para ayudarme Ahora Marta Sigue tu proceso en la luz Yo también me despido de ti Que la paz del universo Te acompañe en siempre Gracias Ahora Nancy Pide a papá Si el universo autoriza Que te vayas al origen De la mala relación con mamá Ve al origen Donde se origina esa mala relación con mamá Ve muy profundo Uno Muy profundo Dos ¿Dónde se origina? Ve a ese momento Tres Veo muy oscuro Veo muy oscuro Veo oscuro Veo oscuro Nada más Y eso oscuro ¿Qué transmite Nancy? Pues nada Nada más Como tristeza Tristeza Pregúntale a ese oscuro ¿Qué es? No, no me responde Ya le pregunté Pero no me responde ¿No responde? No Vuelvele a preguntar otra vez ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Por qué está ahí? ¿Quién eres? ¿El dolor? ¿El dolor? Ahora con mi voluntad Y con tu voluntad Nancy Vamos a cubrir al dolor Con una capa Con un manto De amor Yo pongo toda mi voluntad Para que así sea Y tú haz lo mismo Cubre esa oscuridad Con ese manto de luz Que está impregnado De amor De alegría De esperanza De positivismo Y dime ¿Qué está sucediendo ahí? Lo estoy pintando Bien Excelente De blanco y amarillo De blanco y amarillo Muy bien Y brilla Tiene como un destello de luz Con destellos de luz Maravilloso Cúbrelo bien Y cada brochazo Pone sonrisas Esperanza Alegría Y que también papá ayude ¿Te gusta? Sí Me gusta pintar con él Maravilloso Está chiflando Es que está contento Sí No se te vaya a ocurrir Pintarle la nariz No, ya le pinté la camisa Oh, ya Te me adelantaste bien Sí Muy bien hecho Disfruta la compañía de papá Y pinta toda esa tristeza Ese dolor Es mucho Pero como ahí no tenemos tiempo ni espacio Con solo un chasquido de dedos Puede cubrirse todo ese dolor Y ahora escucha, observa y siente Cómo se va transformando el dolor Brilla mucho Eso significa que hiciste un buen trabajo Me lastima la vista Bien Ahora, sin que te lastime tu vista por lo que brilla Pregúntale ¿Quién es? Mi abuelito Claudio Mi abuelito Claudio Pregúntale al abuelo qué mensaje trae para ti Que no me conoció Entonces viene a conocerte Ajá Ah, bueno, entonces también le quieres dar un abrazo Sí Bien Bien hecho Dale un abrazo a ese abuelo ¿Te gusta? Sí Excelente Y dime qué pasó con eso Que estaba negro, que era dolor Ya, ya quedó todo brillo Excelente trabajo Muy bien Ahora dile al abuelito Claudio Que te acompañe a tus sueños Junto con papá Que te acompañe a esos sueños Donde se presenta esa sombra oscura Ellos están en la luz Te protegen, te cuidan y te acompañan Y te defienden además Envuélvete en luz tú también Y ve ahí A los sueños Donde se aparecen Y pregúntale ¿Quién es? Me dijo un nombre Dile que te lo repita Armando Armando Pregúntale a Armando si lo puedes ayudar Dice que sí Pregúntale qué necesita Dice que está solo Que está solo Pregúntale que por qué te habla Porque quería platicar Quería platicar Y a ti te estaba dando miedo ¿Te das cuenta? Sí ¿Lo perdonas por haberte asustado sin querer? Sí, pero no lo conozco No sé quién es Solamente quería platicar Pregúntale si generó en ti Alguna cosa sin querer Sí ¿Qué generó? Mis dolores Dice Mis dolores Pregúntale que cuáles Los del cuerpo Los que me dan en los pies En las manos Dile si él te está generando la artritis Sí, dice que sí ¿Lo quieres perdonar por eso Nancy? Sí Sí Bien ¿Y qué hace el abuelo? Está conmigo a un lado ¿Y papá? También Bien Ahora quieren abrazar los tres a ese hermano espiritual que andaba queriendo platicar Para que también lo llenen de luz Sí Mándale mucho amor Cariño Compasión Te perdono Te perdono Armando, ¿le quieres pedir perdón a Nancy? Por la artritis Y por los dolores que hiciste que sintiera su cuerpo Sí ¿Qué más le generaste a Armando? Pues todo ¿Todo? Sí ¿También los nervios? No, no, los nervios no Ah, bien ¿El dolor de espalda? No Tampoco Ahora que te han dado mucho amor Y que ya te perdonaron Retira de su cuerpo Todas tus energías Y ve con el abuelo Él te va a acompañar a la luz Y yo te voy a ayudar ¿Estás listo? No, me falta Bien Yo te voy a ayudar Vamos a sacar todas estas energías Retira todas las energías De tu cuerpo De su cuerpo de Nancy Recógelas todas De sus rodillas De sus articulaciones Y también de sus manos Sobre todo Sobre todo la de su muñeca Recógelas todas Todas Recógelas Y sácalas por aquí Con mucho cuidado Y llévalas contigo No, no acaba Armando, ¿desde cuándo estás con Nancy? Como un año ¿En qué momento te pegaste a ella? No me acuerdo Vea ese momento Retroceda en el tiempo Vea ese momento Donde te pegas a ella Donde te abrazas Vea ahí Y dime ¿En qué momento fue? Fue en la calle Fue en la calle Ella iba caminando Ella iba caminando Y me quedé ahí con ella Ajá Bien Me quedé porque Porque me Me gustó Quedarme ahí Sí, yo sé que te gustó Quedarte ahí Pero ahora ya es momento De ir a la luz ¿Lo quieres hacer? Sí Claro, por supuesto Termina de retirar Todas esas energías Que te corresponden Pero ahora ya está pon toda tu intención Nancy para que se los lleve pon tu atención ahí ayuda a identificar lo que es de Armando y entrégaselo y aquí está y aquí está y aquí está ¿y cómo va? bien pero creo que le falta bien dile al abuelo que verifique bien que esté recogiendo todo correctamente pon mucho amor ahí y aquí está 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 excelente ahora pídele a papá que dé una segunda revisada yo me quiero asegurar que esté todavía no dice que falta que falta bien dile a Armando que le faltó que falta dile a papá que le señale donde en la muñeca en la muñeca como que está desenredando algo bien muy bien está muy largo está muy largo que lo desenrede muy bien vamos a darle Gracias por ver el video. 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 Ya todo va a cambiar. Todo está cambiando y se van los dolores para siempre junto con él. Porque esa es una energía que le corresponde a Armando. Pero tenía mucho porque también del otro brazo. También del otro brazo. Sí, y de las piernas. Conforme él esté quitando todo eso, tuve llenando el huequito inmediatamente con luz. Todos los espacios vacíos inmediatamente con luz. Con mucho amor, mucha alegría, porque el amor es el que sana. No, si yo sabía, sabía que era alguien así. ¿Tú sabías que era alguien así? Sí. No sé por qué, pues sentía que algo así a mí. Pero no, nunca lo se le dije a nadie porque iban a decir que estaba loca. Claro, pero mira cómo así. Porque cuando estaba sola, sentía algo. Ahora sabes que era Armando que estaba perdido. ¿Dónde vas a traer? ¿Por qué? Porque está muy chásbriando. Dice que ya casi acabamos Bien, nosotros estamos esperando con calma hasta que termine Que verifique bien que se lleve todo eso Dice que lo disculpe ¿Lo quieres disculpar, Nancy? Sí Bien, entonces perdónalo para que se pueda ir con tranquilidad a la noche No, no te preocupes, pues te perdiste ¿Qué era un señor? Dice ¿Qué era un señor? Bigotón ¿Bigotón? Medio pelo Pero nunca lo conocí, ¿no? Es que fue en la calle donde se encontraron ¿Y por qué? Que porque sintió compañía, dijo Sintió compañía Pero ahora en la luz seguramente va a encontrar a sus seres queridos A su familia Que ahí está esperando ¿Y cómo se siente ahora que ya te ha quitado todas esas vendas? Ya mejor, pero le faltan los dedos de los pies Sí, 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 que también de los dedos te las quite Las puso muy apretadas ¿Y además qué es eso de andar poniendo vendas? Pues qué ocurrencia, ve nada más ¿Así se andaba entreteniendo o qué? Dice que sí No, mire nada más ¿Qué es eso? Que porque estaba aburrido Ah, vele, mire nada más Porque estaba aburrido No, pero es que eso no sea así Pero no, no te preocupes También yo aprendí mucho Sí, aprendí a ser fuerte ante el dolor Porque era mucho dolor el que sentía Sí, también te doy las gracias Porque aprendí a ser más fuerte Te falta un dedo todavía ¿Qué dice, Nancy? El pobre dedito puso muchísima venda Ve nada más Hasta en el dedito chiquito también Ay, ese Armando tan aburrido ¿Por qué no se fue a cazar hormigas o algo? Por eso lo tenía bien inflamado ¿Por eso lo tenías inflamado? ¿Cómo no con tanta venda ahí? Ay, mi dedito Mis deditos Ahora diga a papá Y al abuelito Que te den un masajito Ahí donde está quitando tanta venda Como están en la luz Te van a poner mucho amor y sanación Como te extrañamos en la casa Dice que en el otro día Nos vamos a estar juntos también Pregúntale si te va a estar esperando en la siguiente vida Sí ¿Te das cuenta? Sí, dice que yo con mamá también Mira qué bonito Entonces solo es cuestión de tiempo Y a Betty también dice Dile que le mande un mensaje a mamá muy especial Que la ama mucho Que la ama mucho Que tiene que ser feliz Que tiene que ser feliz Que él ya se fue porque Porque ya no era de esta De aquí, de esta tierra Ya se tenía que irse Sí, porque él allá donde está Que tiene muchas cosas que hacer también Y que siempre está muy ocupado Que porque ayuda a otras personas Sí, sí, sí Así, sí Nancy, pregúntale a papá si estuvo presente En el cumpleaños de Betsy Sí Dice que estuve sentada ahí en la silla Y que veo el pastel Y el vestido que le compré Mira qué bonito Y dice que vio que estaban ahí los niños Y la señora, doña Edith Que ahí estaban ellos Y también dice que se dio cuenta Que yo estuve triste Y la señora, doña Edith Nancy, ¿le quieres decir a papá Que lo perdonas? Si hizo algo De manera consciente O inconsciente Que te haya lastimado Lo perdonas por no atender La tarta moda desde niña Sí Ahora que te das cuenta Que le pertenecía a Marta Sí Bien, entonces Perdona a papá Sí, papá Sí, papá No, no sé No, no sé Este lo es Sí, hasta aquí No, no sé Dime, ¿para qué te lo mamás de tristeza? Dice que abraza a mi mamá, pero mi mamá nunca se deja abrazar, ¿sabes cómo es? Dice que intente abrazarla, ¿y no se deja? No, no, ella no se deja abrazar, bueno, desde hoy sí se va a dejar, dile a papá que lo sigue intentando y que le llegue su aroma. Dice que ella siempre está con ella, pero que ella no se da cuenta. Pregúntale a papá si esa presencia que sientes en el pasillo es él. Sí, dice que ella andaba abarriendo el patio siempre. Bien. Dice que ella andaba abarriendo el patio. Que se queda con Omar, ahí en la cama. Que se queda con Omar. Papá, ¿pero por qué? Que así tenía que ser ya. Así tenía que ser. Sí, ya. Que ya era hasta ahí, ya. Que hasta ahí era. Bien. Que ahí donde está está muy bien. Ajá. Pero que no lo vamos a ver, dice. Solo es cuestión de tiempo, ¿cierto? Yo también te quiero mucho. Dame tu bendición, papá. Ayúdame, que mi mamá me crea. Que lo que... Que vine hasta acá no... Que no es ninguna tontería. Ayúdame. 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 Ayúdame a hablar como tú hablabas. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a hablar como tú hablabas. ¿Quieres repetir lo que dijo papá en voz alta, Nancy, para que te quede de recuerdo? Que tenga confianza en mí y que tengo ese don. Pero que tenga confianza en mí. Que él está conmigo. Muy bien. Que yo nací con ese don. Que yo nací con ese don. ¿A qué don se refieren, Nancy, sabes? A hablar. A hablar. Sí. Que yo tengo ese don para hablar. Y como desde este momento, Marta ya retiró la tartamudez, ¿significa que lo vas a poder hacer con su altura? ¿Tendrás seguridad? ¿Tendrás seguridad? Sí. Maravilloso. Ayúdame que ya no me suelen las manos también. No me gusta. Dice que tengo mucha desconfianza en mí. Tenías, porque significa que eso desde hoy sale también. ¿Y qué tal va Armando? Sigue quitando la venda, por Dios, tanta puso. Ya, dile que se dé prisa. Mi dedo gordo. ¿Para en el dedo gordo? Sí, aquí. Dice que se dé prisa, porque puso demasiada venda. Dice que estaba casado. Y que tenía niños chiquitos. Y que por eso no se quedó ahí, por esos niños chiquitos. Ajá, le preocupaban. Sí. Pregúntale, ¿en qué año sucedió eso? Poquito. Que iba a ser el cumpleaños de su hijo, dice. Ajá. Yo tengo curiosidad, ¿en qué año pasó, en qué año murió su cuerpo? ¿2007? ¿2007? ¿2007? ¿2007? Ajá. Allá en la luz va a darse cuenta de qué tan grandes están sus hijos. Y los va a poder cuidar, abrazar, acompañar. Dile que ya se dé prisa porque es hora de regresar. Y recuerda, cada que quite algo, tú inmediatamente llenas de luz. Ojalá se ¡hí si está listo! Ojalá se ¡hí! Ya terminó. Dile al abuelito y a papá que lo ayuden, si no, Armando nunca va a acabar. Ve tanta venda que puso ahí. Ah, es que dice que era enfermero. Ah, pues por eso. Ve nada más qué manera de andarse ocupando. Cómo nos entretuvo en otra cosa. ¿Lo está ayudando el abuelo? Sí, ya casi acabó. De los peces acabaron. ¿Y es lo único que faltaba ya? No, en los hombros también. Bien. Dile a papá que también ayude ahí. Dadá. Verde. Eres. Ingresa. Ay. Fedeme. El bicho hay. Tres. Tengo. Tres. Tres que tuve. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el de la cabeza. Excelente, que se lleve todo eso. Y el colesterol y los triglicéridos. También se lo va a llevar. Excelente. Gracias. Que no me preocupe de eso. Bien, excelente. Ahora que ya retiro todas esas vendas Armando. Que también retira los triglicéridos, el dolor de espalda. Todo eso que estaba molestando. Ahora sí. Dale las gracias y despídete de él. Armando, yo también me despido de ti. Llévate todas esas vendas. Sí, aquí las tengo en la mano ya. Bien. Sigue tu proceso ahí en la luz. Sí. Abuelo Claudio, yo también me despido de usted. Que la paz del universo lo acompañen siempre. Sí, gracias. Don José, cuídeme mucho a esa familia. Desde allá, desde la luz. Sí, yo siempre estoy con ellos. Siga su proceso. Ahora, Nancy, despídete del abuelo, de Armando, de papá. Y cada vez que necesites que estén ahí, solamente piensa en ellos y listo. Sí. Ahí está. Gracias, abuelito. Gracias. Gracias. Ahora dime, ¿cómo se van a la luz? Se van los tres de la mano y nada más así es una luz que brilla mucho. Excelente, mira qué bonito. Tiene blanco y amarillo en las orillas. Maravilloso. Y ahí está. Excelente. Ahora, Nancy, cubre todo tu cuerpo con luz. Todo tu cuerpo. En especial, ¿dónde estaban esas vendas? También puedo pedir luz para mi mamá y para mi amor. Claro que sí, por supuesto que puedes hacerlo. ¿Y para mi niña y para mi... Y para mi... A toda la familia. Pídele a tu maestro. Que bendiga a tu familia, que los proteja y que los cuide siempre. Cuidado. Por favor. Quiero cumplirme siempre a lo que viene aquí. Bien. 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 ¿Y qué está pasando ahí? Tengo luz en el cuerpo Maravilloso, muy bien Y llega la luz a mi casa también Eso es excelente Que mamá se llene de esa luz bonita Omar Betsy Que no se te olvide, Víctor Y ahora voy a empezar a contar Del uno al cinco Y vas a regresar totalmente alerta Feliz, renovada Una mujer nueva Diferente Sabiendo cuál es tu don Porque hoy te lo he recordado Sí, vine a ayudar a muchas personas Que yo ya sé cuál es mi misión Pero que me da miedo Bien ¿Significa que desde hoy podrás hacerlo Con libertad y seguridad? Sí Maravilloso Sí, a eso vine a buscar, libertad Excelente Estamos regresando Uno Te sientes ligerita, feliz Muy tranquila Vea ese jardín Donde está bien bonito Con esas flores Te sientes muy contenta Nútrete de toda esa energía bonita Positiva Y seguimos regresando Seguimos regresando Dos Tres Muy ligerita Renovada Cuatro Seguimos regresando Cinco Y qué se sientes ¿Entiendes? Siento como si estuviera flotando Lista para iniciar una nueva etapa en tu vida Libre por fin ¿Sí? Sí Nancy Tu sesión me parece que está llena de aprendizaje, de amor, de esperanza, de bienestar De puras cosas bonitas Quisieras que la compartiéramos con otras personas que puedan aprender también Sí ¿Les darías algún consejo? Que no estén por vencidos Que las pruebas que ponen siempre son para aprender algo Siempre son para aprender algo Sí Y que siempre hay una solución Bien ¿Quieres decir la fecha? Tres de febrero del 2014 2015 Ah 2015 Queda ahí sentí Tres de febrero del 2014 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 Tres de febrero del 2014